A escasos días que entre la primavera y sean las vacaciones de Semana Santa, Atlixco se prepara para recibir a sus visitantes, turistas y demás personas que decidan elegir al municipio como el mejor clima del mundo, como su destino turístico. Esto por medio del embellecimiento del centro histórico con la instalación del escenario floral de esta temporada, así como la colocación de flores en la calle emblemática. Nosotros como el área de servicios públicos a través de la imagen urbana, somos responsables de que haya ajardinamientos, que se siembre flor, sobre todo en las calles principales, las que más visita el turismo. Nosotros tuvimos que retirar recientemente ya lo último de la flor de Nochebuena. El clima no fue el más propicio para hacer un cambio inmediato, normalmente a mediados de febrero es cuando se resiembra ya para ir preparando para primavera, pero como ustedes pueden constatar, el clima estuvo muy errático. Los expertos nos dijeron que era mejor para preservar esta inversión que va a hacer el ayuntamiento, que empezáramos a principios de este mes y ya estamos en ese proceso. Jorge Eduardo Moya Hernández, jefe de Servicios Públicos de Atlixco, comentó que el objetivo de la comuna es ofrecer una buena imagen a los visitantes, ya que es precisamente en esta temporada del año, al igual que otros como Todos Santos y Diciembre, que se tiene una considerable cantidad de visitantes de varios estados de la República, incluso de otras latitudes. Ustedes podrán constatar, si pasan por la avenida Hidalgo, por la calle emblemática, que ya se está haciendo la siembra y todo esto va a estar listo para lo que es el marco de las festividades de primavera. La instalación del tapete monumental, algunos eventos que trae turismo y de nuestra parte, obviamente, el envejecimiento de nuestras principales calles. ¿Esto también abarcaría el reloj en la escalera ancha? Efectivamente. Es Zócalo, algunos bulevares, toda la calle emblemática, es decir, la calle Hidalgo, la prolongación que da hacia la escalera ancha, por ese lado, y por el otro lado, la subida al cerro hasta donde está la explanada. Moya Hernández comentó que estos trabajos se pudieron haber realizado desde hace algunas semanas. Sin embargo, las plantas que se hubieran sembrado pudieron haber resentido el clima y marchitado, lo que complicaría el esfuerzo realizado, ya que en estos días se tiene que tener todo listo para la inauguración del escenario floral. Se tiene contemplada para el jueves 21 de marzo. También solicitar, obviamente, que no nos hagan lo que de forma recurrente viene pasando, que hay un esfuerzo para que se pueda mantener esas calles bonitas, se siembra planta y de repente gente que no tiene conciencia nos hace actos vandálicos y la retira, la retira por la fuerza y a veces en la mañana amanecen grandes cantidades de planta ya echada a perder, que tenemos que reponer y que al final del día es el dinero público que se invirtió y que se tira a la basura.